¿Qué es la planta docente? ¿Qué es la planta docente? ¿Qué es la planta docente? Hoy más que nunca tenemos que trabajar para que los mexicanos vacacionemos en nuestro país y por supuesto lograr que los turistas internacionales volteen a México y nos vean como su mejor opción. Estoy convencida que foros como este abordará, como lo ha hecho en cada una de sus ediciones, los avances científicos, tecnólicos y administrativos que permitan el intercambio de experiencias, así como las relaciones entre estudiantes de diversas instituciones a las cuales les damos la mejor de las bienvenidas. Confío en que estos días estarán llenos de beneficios para todos y se verán reflejados en la excelencia de este sector tan bondadoso como es el turismo.